Muchas gracias. La verdad es que hoy es un gran día y voy a explicar por qué un poquito más adelante. Saludo con mucho gusto a las y los diputados que nos abren esta su casa, que es la Casa del Pueblo, y que ustedes son las y los representantes del pueblo. Muchas gracias. Los saludo y las saludo con muchísimo respeto, agradeciendo su invitación para estar presente en esta importantísima ceremonia, como lo es la entrega al mérito policial, a dos distinguidos miembros, a una mujer y a un hombre, que nos hacen ver muy claro, el sí se puede, el sí podemos dignificar la policía, que existen elementos extraordinarios para cuidarnos, para servir al pueblo. A ti, queridísima Tere, que vienes acompañada de tu familia, que lo dices muy claro que es tu fortaleza, a tu mamá, que le voy a pedir que se ponga de pie y les demos todos un fuerte aplauso. Señora hermosa, gracias por ser ejemplo, gracias por enseñar el camino, gracias, gracias. La disciplina de Tere, su pasión por servir, su valentía, su profesionalismo, su honradez no lo hurta, lo hereda. Gracias por estar aquí y gracias por hacer a esta gran mujer lo que es el día de hoy. A mi querido Isidro, gracias, porque nos das una luz de esperanza, porque esto que estamos haciendo, que es luchar por dignificar a las y los policías, estas son bocanadas, estos son luz, esto es esperanza del sí se puede. Y queremos tener muchas más Tere, muchos más Isidros ahí en la calle todos los días para recuperar la paz que se merece Quintana Roo. A los dos, muchas felicidades desde el fondo de mi corazón. Estoy bien orgullosa de ustedes. Saludo con mucho gusto a cada uno y a cada una de las personas que están hoy aquí en este recinto, que se tomaron el tiempo en vísperas de Navidad, en una semana muy ajetreada, de agendas complicadas, pero que se dan el tiempo para aplaudir, para reconocer lo que hacen estos seres humanos. Agradezco infinitamente que estén aquí las y los presidentes municipales. Yensuni, gracias por siempre ser una gran anfritona en nuestra capital. Mari, te lo acaba de decir Tere, muy claro, más claro ni en el agua. Creíste en las mujeres, creíste en el sí se puede y la pusiste en un lugar estratégico. Ahí está el resultado. No te falló y no le ha fallado al pueblo. Gracias, querida Mari. Emir, gracias por venir desde Lázaro, de estar aquí presente, de siempre estar. Gracias. Y Chepe, ¿qué te digo? Siempre solidario, siempre acompañando, siempre siendo parte del cómo sí. De eso se trata trabajar en unidad, de eso se trata trabajar en equipo. Muchísimas gracias. Una vez más, quiero dejarlo muy claro, quiero empezar reconociendo la valentía, el compromiso, pero sobre todo la voluntad de actuar de todos los integrantes de las fuerzas de seguridad, quienes con una inmensa disciplina, con gran esfuerzo, con gran profesionalismo, pero sobre todo con esa entrega con la que hacen su labor todos los días, se han mantenido con la guardia en alto, ahí para mejorar las condiciones de seguridad de nuestro Estado y han apoyado en este nuevo modelo de seguridad ciudadana, en el que creemos, estamos mil por ciento convencidos que había que lograr una transformación. Hemos incorporado un nuevo modelo de seguridad ciudadana, el beneficio es para las y los ciudadanos. Queremos dignificar a la policía, queremos que por el mal actuar de unos cuantos que han manchado a una gran corporación, queremos decirles que hay muchas más Teres, que hay muchos más Isidros, que hay elementos como ustedes que están hoy aquí en este recinto, que hacen su trabajo con pasión, que hacen su trabajo queriendo servir, que salen de su casa con la bendición de su madre, padre, abuela, abuelo, o hijas o hijos sabiendo que salen, pero no saben a qué horas van a regresar. Queremos hacer de verdad un cambio radical, de eso se trata la transformación. Por eso, y lo voy a platicar más adelante, hicimos esta nueva ley de seguridad ciudadana, en donde creemos en los derechos humanos, en donde creemos que hay que dignificar la labor, pero con herramientas, con más equipamiento, con tecnología, con infraestructura, con becas para sus hijas y sus hijos, con un mejor porvenir en la corporación. Y estoy convencida que lo vamos a lograr, estamos trabajando en un plan a corto, mediano y largo plazo. En la actualidad, los cuerpos policiales constituyen un pilar fundamental para construir y generar las condiciones de construcción de paz necesarias para que las y los ciudadanos se sientan cada vez más seguros. Si me preguntan si es un camino fácil, no. Si me preguntan si es el principal flagelo de este gobierno, sí, sí lo es. Si me preguntan si es un camino difícil de recorrer, sí, pero lo estamos recorriendo y lo estamos haciendo a paso firme. Porque no seremos, lo dije muy claro aquí cuando tomé protesta, rehenes de nada ni de nadie, seremos sus aliados siempre, codo a codo, con aquellos que quieran servir, con aquellos que salen todos los días con la frente en alto sabiendo el deber cumplido y seremos sumamente exigentes con aquellos que no quieren trabajar por la gente, con aquellos que en un mal camino encontraron en la maña y en los malos trabajamos esa colaboración que le hace o le echó tanto daño a las y los ciudadanos. Sabemos que tenemos una gran corporación y sabemos que podemos trabajar de su mano para construir la paz y sabemos que debemos de trabajar con las y los ciudadanos para poder avanzar en la verdadera construcción de la paz. Trabajar todos los días en los orígenes de las violencias, trabajar en las niñas, en los niños rotos, trabajar en las campañas que hacemos como la de Yo si te creo para cuando alguien nos diga esto me hicieron, aunque sea de un familiar cercano, decirle Yo si te creo y actuar de manera inmediata para acabar con ese dolor. Me da mucho gusto decirles que esta estrategia que estamos implementando, además de fortalecer que es fundamental las capacidades institucionales, tiene como prioridad impulsar el desarrollo policial. Sabemos que la mayor fortaleza de esta dependencia, claro que son importantes las cámaras, claro que son importantes las patrullas, claro que son importantes las torres de control y las computadoras y las cámaras en el pecho. Pero lo más importante que tenemos es nuestro capital humano. La principal aspiración es conseguir que nuestras fuerzas policiales, estatales y por supuesto creo que hablo por las y los presidentes, las municipales, sean reconocidas como las mejores corporaciones policiales a nivel nacional, las más preparadas, las más eficientes, las más confiables, pero también las más equipadas. Me da mucho gusto que esté aquí Fernando Chávez. Él hizo esta iniciativa cuando era diputado, cuando se estaba sentado en esta curul. Felicidades, Fernando. Hoy es una realidad. Muchas felicidades. ¿Cómo vamos a lograr esta meta? ¿Cómo logramos dignificar a la policía? Porque yo lo quiero dejar muy claro y lo he dicho una y otra vez. Que no nos pongan en la misma cubeta. Que no juzguemos a todos por el error que han cometido algunos seres humanos. Yo lo digo muy claro. A mí que no me digan que soy igual a como han pasado muchos años. Yo soy la primera gobernadora mujer que ya de entrada habían habido puros hombres. Pero yo no me corrompo, yo no robo, yo no traiciono al pueblo. Y yo quiero que la corporación, y lo vamos a lograr, sea vista como una corporación eficiente, como una corporación sin corrupción, con una corporación fuerte, con herramientas. Y por eso, para lograr esta meta, debemos empezar desde casa. Debemos empezar reconociendo como base el mérito, la dedicación, como base el empuje de nuestras y nuestros compañeros, ya que su empeño es el factor determinante para obtener los resultados que la ciudadanía, con todo su derecho, nos exige. Y sobre todo, se merece. En este contexto, el objetivo es muy claro. Es lograr que cada policía tenga la certeza que desde este gobierno, el gobierno del Estado, un gobierno diferente, el gobierno de la transformación profunda, sabemos valorar, sabemos alentar, sabemos reconocer y sabemos premiar su actuar sobresaliente. Así como su entrega y su dedicación. Reconocer la labor de quienes destacan en el cumplimiento de sus responsabilidades. Fomentar la vocación de servicio y el sentido de pertenencia a esta institución. Además de estimular todos los días el trabajo policial de calidad y también de sana competencia. Por eso, en mi gobierno, en este gobierno, realizamos todos los esfuerzos para tener, a partir de enero, y lo digo con todas las letras y con un gran esfuerzo, y le agradezco al secretario de Finanzas, a Eugenio Segura, y a esta legislatura que ha votado para que suceda. A partir de enero, la policía, mejor pagada de todo el país. Será para ustedes porque se lo merecen. Este esfuerzo tampoco es un cheque en blanco. Vamos a exigir, vamos a poner metas. Se acabaron los tiempos en donde los ascensos eran, tú sí, tú no, tú eres mi amigo, tu compensación. Se acabaron esos tiempos. Vamos a reconocer su mérito. Vamos a reconocer el trabajo en territorio. Vamos a reconocer esa pasión que hacen todos los días. Vamos a reconocer las horas que no están con sus hijos. Vamos a reconocer ese festival al que no pudieron llegar porque estaban en el cumplimiento de su deber. Vamos a reconocer esas horas que no han pasado con su padre o con su madre. Las vamos a reconocer. Van a tener ascensos conforme lo marca la ley. Vamos a tener ascensos conforme a su trabajo cotidiano. Con esa labor que hacen todos los días. Lo vamos a reconocer y lo vamos a decir todos los días para que la gente sepa quién es cada policía. Hombre y mujer de esta corporación. Insisto, este reconocimiento de ser la policía a partir de enero mejor pagada de todo el país no es un cheque en blanco, pero sí es un dinero muy merecido por aquellas y aquellos que hacen una labor extraordinaria. Hoy reconocemos a mujeres y hombres que participaron en acciones relevantes en beneficio de miles de personas que viven y transitan en todo Quintana Roo. A las y los compañeros policías que hoy serán galardonados, les expreso y se los digo con todo el cariño y desde el fondo de mi corazón, con una profunda gratitud, con una profunda estima, les digo que los respeto muchísimo. Los exhorto a redoblar los esfuerzos, los exhorto a continuar trabajando con orgullo por la seguridad de nuestro querido Estado de Quintana Roo. Los exhorto a que salgan a la calle y un niño vuelva a decir yo quiero ser policía. Los exhorto a trabajar a cabalidad combatiendo la corrupción. Los exhorto a que salgan a la calle y que lleguen a su casa y miren a sus hijas, a sus hijos y se vean al espejo orgullosos de la labor que hacen todos los días. Quiero concluir reiterando mi compromiso como la primera gobernadora mujer con este gobierno humanista y transformador para seguir retribuyendo los esfuerzos de las y de los integrantes de las fuerzas policiales. Agradezco a las fuerzas federales por su apoyo incondicional de todos los días. Les exhorto a seguir trabajando y nosotros seguiremos reconociendo, seguiremos estimulando, seguiremos equipándolos mejor, mucho mejor a nuestros policías, a nuestras policías por esa gran labor que realizan en favor. Todos los días, 24-7 para la ciudadanía. Sé que para muchas y muchos de ustedes no habrá Navidad. Sé que para muchas y muchos de ustedes no habrá Año Nuevo. Estarán cuidando las calles, estarán preveniendo el delito. Por eso más el orgullo, por eso más el reconocimiento. Sé que a veces no hay cumpleaños, sé que a veces que aunque tengan dolor de estómago, están ahí bajo el rayo del sol, sé el esfuerzo que hacen y por eso vamos a cambiar la forma de ver a la policía de Quintana Roo. Y podemos hacerlo juntas y juntos. Y podemos hacerlo en unidad, como lo he dicho, a través del nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo. El objetivo, que nadie se quede atrás y que nadie se quede afuera. Desde hoy les digo, tienen toda, toda nuestra confianza. Tienen todo el presupuesto que hemos destinado como inversión para la mejor policía de Quintana Roo. Y al pueblo no le vamos a fallar, porque en este gobierno no mentimos, no robamos y no traicionamos al pueblo. Que Dios las y los bendiga siempre. Larga vida a la policía estatal. Muchas gracias. Gracias.